Música Amigos de la lata, bienvenidos a Anecdotario Hoy tenemos algo que me topé, ya lo vieron en el título Me lo topé en este archivero que tengo desde hace muchos años Y que estuve ahí de chismoso viendo que me encontraba Y encontré unas cosas, unas joyas, bien cool Ahí les voy a hacer medio campechano esto Y ya después nos vamos directamente a las calificaciones ¿Seré bueno estudiante o no? ¿Tú qué crees? ¿Pero en qué parte de mi vida? ¿Siempre fui buen estudiante o no? No, dijiste que a partir de la secundaria, no creo que dijiste haber repetido Repetí un tercero de secundaria, sí, alguna vez ¡Ya nos exhibiste! Fui variadito, digamos Miren, es que me topé esto, es que esto está cagado, güey Me topé algunas cosas de mi escuela Pero entonces, ahorita les muestro algunas calificaciones Pero me alcancé a meter en algunas partes para que vean, güey Esto es ser reportero, muchachos, señoras y señores A mí me tocó hacer toda la cobertura de cuando a Andrés Manuel lo querían desaforar Y estaba de candidato en una de las tantas veces que lo intentó Hasta lograr ser presidente Y ahí está el buen Andrés Manuel Este está para tuitearlo, ¿no? Para instagramearlo Ahí estoy, este muchacho guapo Bueno, no estoy tan guapo Pero sí, me está rifando ahí entre los putas Yo sí estuve ahí entre el chacalé, entre los madras En todo esto O sea, es padre haber disfrutado todas las etapas de la vida Esto es del 17 de septiembre del 2004, güey Madres, ya llovió Y ahí está el buen Andrés Manuel Dice, estoy en manos del pueblo Estoy en manos del pueblo Esto fue en la asamblea legislativa Pues estando ahí en la nota Estando ahí como cubriendo Pues siempre de repente te metes, ¿no? Y yo sí A pesar de que, güey En el 2005 tenía 23 años, güey Me valía madres Me valía madres Era un sinicaso Este... Sí me presentaron la vergüenza alguna vez Pero como que... Pues no nos llevábamos muy bien Y yo... Ella y yo... Este... Nunca Entonces me la pasaba por el arco del triunfo Y de repente daba esos momentos Y luego acá... ¿Qué es esto? Ah, esto ya platiqué, ¿no? Esto sí cuando andaba... De modelo Dice que de modelo Ahí haciendo pasarela Qué pena, cabrón Este... Eso fue todavía en la prepa, güey Esto todavía fue antes, cabrón Esto fue en el 2002 Y luego, mira Todavía estaba estudiando Y entré a mi programa de radio Y ahí estoy Creo que ya el castor tampoco está en Radio 1000 Pero bueno Ahí estoy yo ¿Ya me viste? Ahí conduciendo con mi partner Con mi amiga Vanessa Teníamos el horario de las 3 de la tarde Ya nada más Todos muy guapetones ¿Qué me hubiera de traje, güey? Ahí todo peinadito No manches, tenías pelo, güey No, pendejón Así, pelón Este... No, me van a confundir No, no soy este Este es el castor Él se quedó pelón antes que yo creo Pero bueno Ahí está Mi primer programa de radio Ah, otra vez con Andrés Mandaré Te digo que yo le hacía marca personal, güey Encuentra a Wally Exactamente Ahí estoy yo Ahí estoy yo Siguiendo al buen Al buen Andrés Manuel López Obrador ¿Qué hubo, le quieres me viera? Encontramos el primer certificado Ah, justo lo que estábamos platicando Toda la vida estuve en escuelas maristas En la primera, en la secundaria, en la prepa En el Instituto México Y en el CUM Pero hice un segundo, tercero de secundaria Entonces Mi certificado de secundaria de la SEP Salió a nombre de la escuela Patria de Juárez School ¿Qué hubo, le? De Patria de Juárez School Así le ponía, ¿no? Este... Y ni porque lo repetí Saqué 10 ¿Cuánto saqué de promedio en la secu? 8.5 8.1 ¿Está mal? Está bien Está bien 8.1 de promedio en la secundaria Para que vean que sí terminé en la secundaria También terminé la prepa y la universidad Pero bueno, ahí está 8.1 No estuvo tan mal Para... Hijo, fue un año muy atropellado Y este... Fue una época muy atropellada Pero, este... Lo logré Lo logré 8.1 Del güereversito y de Alex A ver, ahí en primer plano Ja, 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 ja Ahí el güereversito debe tener como 3 años Y yo como... 11 años Mi hermano estaba bien tierno, güey Quisiera que le pasó Todo culero Ah, aquí está Mi acta de titulación De la escuela de periodismo Carlos Sertén García El otro... Ah, déjame hago un comentario ahí, vieron el video este de la escuela del escorpión dorado la parte de los salones de clases la grabé en una de mis ex escuelas en el centro de capacitación en radio y televisión Raúl del Campoy, ahí me prestaron gracias Beto, gracias Lauro ahí me prestaron las instalaciones para grabar y bien padre wey, porque ahí en los folletos, aparte en el pasillo hay un par de fotos, hay un par de paredes donde salgo yo, un video que hice con Drake Bell en esa misma escuela, una obra de teatro que hice con Don Quijote el hombre de la mancha, y en el folleto aparezco como uno de los tantos alumnos destacados de esa escuela ahí aparecen muchos cuates super pesados Martinoli, Alberto Lati gente chida y el otro día me puse a revisar nada más de curioso los de la septiembre, y no salgo a mejor no tengo todavía los méritos, deja tú que yo no salga lo que si me pareció una cosa dije bueno, pon tú, a mejor no les gusta no se sienten tan orgullosos de mí pero, nadie de mi generación wey el otro día que hice videos de de la gente como destacada de mi generación dije varios, chidos no está nadie wey, nadie, tienen los mismos de cuando yo entré está bien Sertién, así nos llevamos los quiero de todos modos, me la pasé muy chingona ya por allá, aquí está la oficial que hubo le señoras y señores, mi tira de materias de la escuela de periodismo Carlos Sertién García hace constar que Alejandro Montiel Gutiérrez acursó y acreditó los estudios de la licenciatura en periodismo con reconocimiento de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública ahí está el certificado de estudios totales y entonces en este certificado aparecen los ocho semestres que cursaste en la carrera y las calificaciones que tienes el presente certificado total ampara 60 asignaturas en la escala del 5 al 10 y la mínima aprobatoria es de 6 no, no podía sacar menos de 5 qué bole, a ver cuánto saqué lingüística 8 9, toma la cabrón geopolítica 8 8 computación 9 7 es que yo era más de la vieja guardia me gustaba la máquina de escribir introducción a las ciencias de la información 8 9, toma de cabrón redacción 9 9 historia del periodismo 9 10 cabrón, dónde lee ortografía no, me fui mejorando pero tuve 7 en ese primer semestre tuve 7 en ortografía qué pena cabrón pero ya, ahora soy un obsesionado de la ortografía laboratorio de comunicación oral 8 10 cabrón, cómo 8 aquí se trataba de hablar yo era el más chorero de todo el salón ese fue el primer semestre segundo semestre noticia en prensa 9 8 agencia de información 8 9 locución y conducción 10 a huevo cabrón introducción al derecho 8 7 mi papá es abogado técnica de la comunicación 8 teoría literaria 9 9 sociología 10 mi mamá es socióloga tómalo filosofía 9 10 métodos en técnicas de investigación de campo de reportero 8 8 ese es el segundo semestre tercer semestre entrevista en prensa 8 pero gané un concurso en la septiembre entrevistando a Cuauhtémoc Blanco yo siendo todavía más microbio estuve ching y ching hasta que me dio entrevista y pum gané no me acuerdo si gané segundo o tercer lugar de géneros periodísticos de entrevista introducción al periodismo radiofónico 10 claro introducción al periodismo televisivo 7 7 no aquí era un profe que estaba de la chingada perdón ahí sí ayajá o sea desde que comenzaron los pretextos se cambiaron los pendejos pero neta sí aquí malísimo sociología de la información 10 letras mexicanas 10 fotografía 9 producción audiovisual 10 cabrón régimen jurídico de los medios de la información 9 en el primer semestre nada estuve un 10 en el segundo tuve 3 y aquí ya tuve 4 en el tercer semestre 4 10 y mira en el cuarto semestre 5 10 no mames creo que este fue el mejor crónica de prensa 10 entrevista en radio 10 entrevista en televisión 10 10 a huevo así ya entré aquí aquí justo entré en cuarto semestre en televisión letras contemporáneas 10 ideas contemporáneas 9 ética periodística 10 huevos piche hombre de ética cabrón fotografía 8 la palabra es lo más importante que tengo siempre he tratado de ser honesto ética ante todo diseño editorial 8 reportaje en prensa ese fue el cuarto semestre creo que ese fue mi mejor semestre me parece quinto semestre reportaje en prensa 8 crónica y reportaje en radio 8 crónica y reportaje en televisión 9 culturas prehispánicas 8 10 análisis de los medios impresos de comunicación 9 nociones de la teoría económica 8 nociones de la teoría política 8 metodología 8 7 para un wey que improvisa un chingo es congruente por lo menos columna artículo y editorial 8 noticiario en radio 8 es que aquí ya estaba no es pretexto no es pretexto ya no tengo excelencia nunca fui una persona de puros 10 pero ya estaba con todo trabajando en televisa estaba yendo y viniendo muy cabrón publicidad 9 10 comunicación institucional 9 metodología 2 8 problemas mexicanos 8 gestación y edición de información periodística 8 8 muy bien estos eran periodistas de escuela cabrón no personajes ahí sacados la ironía séptimo semestre ensayo 8 arte contemporáneo 9 10 programa de análisis de comentario en radio 9 programa de análisis y comentario en televisión 10 cabrón administración y comunicación organizacional 10 7 muy mal tuve pocos 7 es uno de esos de toda la carrera y es uno de esos pues crítica cinematográfica 9 ciencia contemporánea 9 periodismo en la red 8 y octavo semestre en el octavo semestre ya eran seminarios y ese sí no mames sí me costó más trabajo que todos porque me hacían mucho el paro en planeta 3 porque ya lo he platicado como que los eventos de la mañana donde yo tenía clases pues se iban los otros reporteros pero en los de la tarde yo me rifaba decía no hay pedo échenme ustedes los de la tarde los de la noche todo el mundo la cagaba ir a un evento en la noche yo dije wey dame esa obviamente también les cagaba ir en sábado y domingo y yo decía no hay pedo échenme ese entonces yo pude organizar bien estar trabajando y de estar estudiando pude combinarlo bien pero cuando entré al radio en el radio entré en el 2006 me parece en mi último semestre en mi último semestre de la carrera este y ese fue un pedo wey porque yo vivía allá por la Héroes de Chulubusco los que no sean chilangos no van a saber pero la estación estaba hasta Santa Fe estaba cabrón y además todavía estaba estudiando estos seminarios y además al mismo tiempo con mi tesis aquí está mi tesis búsquenla ahí en la septiembre ojalá este tú crees que todavía sirva el DVD ya que lo que lo respalden por favor vayan a búsquenlo y pidan que respalden este todo todo mi está padre está todo hecho un desmadre tenía unas computadoras en la septiembre para editar chafísimas cabrón y lo editabas como Dios te daba a entender estaba chafísimo era el habit por eso es un desmadre la edición pero vale mucho la pena creo que las entrevistas el punto es que en ese último semestre puta no o sea estaba cañón ir a la escuela ir al radio y era un desmadre el punto es que a pesar de eso pues hay la librería cabrón seminario de titulación 7 al final del día haces tu tesis y haces yo hice un reportaje en televisión con obviamente todos los sustentados en la tesis y escogí dos seminarios podías escoger cuatro especialidades escogí el seminario político ¿cuánto crees que saqué? seis mi único seis de toda la carrera pero es por esto que te estoy diciendo o sea neta ya no podía o sea ya tenía muchas responsabilidades porque iba al radio desde las nueve de la mañana entraba al programa del castor mira aquí vamos no me dejara mentir los horarios que tenían estos jueyes el castor entraba a las diez de la mañana al aire entonces yo llegaba a las nueve de la mañana entonces a las diez de diez a uno estaba el castor y Marbe y entonces yo yo hacía unas secciones me ponía a estudiar el programa entonces de diez a una y luego de una a tres se supone que nosotros íbamos a comer y estaba Adriana Pérez Cañedo y a las tres de la tarde entraba al aire de tres a seis y luego salía y de acá que llegaba este en camión o en mi datsuncito y demás una hora y media por lo menos entonces estaba cabrón no hay justificación ni pedo ahí está ahí está el número ahí está la manchita todos los demás semestres pues ahí estuve dedicado nada más a la escuela y si me permiten el consejo todos los estudiantes no se esperen hasta el último semestre a buscar trabajo yo obtuve trabajo como a la mitad un tercer o cuarto semestre y nunca lo dejé pero aquí obviamente conforme se multiplicaban tus responsabilidades pues tenías cada vez menos tiempo y menos tiempo pero lo logré muchas personas empiezan a trabajar y dejan a un lado todo obviamente siempre es para ti pero también era como responder un poco a todo el esfuerzo que habían hecho tus papás durante toda tu vida específicamente ya en la última etapa para mi papá y periodismo deportivo nueve ahí era como más más piola sí ahí estaba como muy clavado con eso entonces este ahí está esas son mis calificaciones mi certificado de calificaciones este de la septiembre de la licenciatura de periodismo tuve 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 buena escuela me la pasé muy bien con mis compañeros con mis compañeras tengo muy buenas anécdotas y estuvo chido ahí está muchachos espero que les haya gustado una revisitada hacia mis años estudiantiles hacia mis años universitarios qué les pareció ustedes díganme qué tan buenos estudiantes son son matados no son matados son de 10 o de panzazo bueno todos los que se están quejando acerca de sus materias déjenme decirles que sí si ustedes están preguntando para qué demonios me va a servir este en la vida gran porcentaje de esas preguntas la respuesta sería para ni madres pero va a llegar un momento en el que esa cultura te va a dar sustento para la vida y para elegir realmente lo que quieres tú ya cuando seas grande para saber lo que quieres hacer en la vida y además sobre todo esto no importa si a lo mejor no vas a ser químico y jamás vas a ver la tabla periódica más en tu vida es primero como se los dije cultura y sobre todo disciplina la escuela te da un chingo de disciplina te ayuda a convivir en una sociedad te ayuda a trabajar en equipo te ayuda a cumplir responsabilidades a cumplir metas etcétera nada es de gratis señores nada es de gratis señoritas así que échale muchas ganas a la escuela también y si no tuviste la oportunidad aunque hubieras querido de estudiar pues échale un chingo de ganas a lo que el camino el destino se les haya mostrado porque hay oportunidades para todo hay muchos caminos hay muchas formas de entrar hay veces que alguien entra por la puerta grande hay veces que tienes que entrar por la puerta trasera por la ventana escalando haciendo rap lo que sea pero el mundo es tuyo échale huecos y hace poquito como complemento me dijeron no sé si viste que lo que lo este pusieron ahí en instagram con estas clases online me compartieron una clase en donde estaban estudiando lo que estoy haciendo wow cabrón o sea me sentí muy honrado me dio risa nerviosa pero estaban hablando sobre mi mi trabajo como Alex y mi trabajo como escorpión mi trabajo como periodista y mi trabajo haciendo un personaje y las técnicas que ellos han analizado que yo uso para realizar mi chamba como uso al personaje para lograr algunas cosas y como uso a mi persona para lograr otras no sé que comentario sea el acertado hacer solamente voy a decir muchas gracias y eso me da más responsabilidad de hacer las cosas chidas ya se los he dicho muchas veces estamos llenos de todo tipo de ejemplos buenos y buenos aprendamos de todo para no pegarla y para hacer cosas chidas yo soy Alex Montiel pásenla chido suscríbanse compartan este video y nos vemos en el cine bye bye